Tun gregori por qué te mueres de mi amigo qué tal amigos bienvenidos a tu canal de pesca y aventura más este势 Vamos a comenzar nomás ya luego Porque la madrugada nos ha ganado Ya está demasiado claro Y necesitamos pescar Recuerde que estoy con la Blue Wind de Cinetic Y el carrete Epic Sordocuma Todo gracias a la tienda de pesca de Zona Fishing De nuestro amigo Alex Valencia Nuestro amigo Alex Valencia realiza sorteos Casi todos los días Donde puedas ganarte cañas, carretes Señuelos de muy buena reputación Solo agregando este número Y uniéndote al grupo selecto que tiene Bueno Empates, ahí les dejo los números Así que agréguenlo y comuníquense con Zona Fishing Hoy día les tengo una sorpresa Empates Ahí vemos a El Archacón de Disfruta Pescar Y a Noecito David de Masiste Fish También todos estamos probando ahorita con Señuelo Más luego vamos a probar Con Pejerrey Nos pintará algo aquí Estamos entre una playa Entre rocas A dar el empate A darle empate A darle empate Gracias por ver el video. 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 Aprovechar. Vamos, otra vuelta. Vamos. Vamos a ver. Los traigo surfeando empate. Vamos, otra vuelta. Vamos, otra vuelta. Gracias, Corbinator. Enorme. En el otro pensé que era uno en oro. Solo que tenemos que no se vayan las rocas. Este es bonito lenguado. Este es bonito lenguado. Salió a flote. Salió a flote. No quiero eso. Vamos. Vamos, vamos, lenguadito. Vamos. 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 Todavía no ha salido a la orilla Vamos, vamos, vamos Un poco más en la pulsada y ya está Vamos, vamos, ahora sí para la orilla Vamos, vamos No tiene que darse cuenta Se plantó Está tratando de vomitar Vamos, 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 vamos El empate, miren Miren el empate Con el flat fin de Recoordinator Empate, miren, un lenguado de casi 3 kilos Bien enganchado, bien enganchado Miren el empate Gracias, gracias Diosito, gracias Miren Ahí está empate, miren Otro bonito lenguado Ahí está, miren, 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 miren Qué bonito lenguado Vamos a seguir empate, vamos a seguir Gracias, gracias Diosito Miren empate, con este señuelo Con el flat fin de Recoordinator 125 de Recoordinator Todo gracias a nuestros amigos de Recoordinator A darle empate Vamos por más Miren Miren Otro lenguaje Ahora Necesito David Se enredó conmigo creo ¿Estamos enredados? A sumar No, estoy con lenguaje Pero no sé de fe Nos hemos enredado con nuecesito David ¿A qué hora cortará el multi? Se fue Ya no cabecea Ya no cabecea No, con el tuyo Con tu multifilamento Se ha envuelto Va a salir Va a salir ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? Ahí está Miren Hay un bonito lenguaje Que no se junten tus estos Miren 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 lo que acaba de vomitar y todo ¿Qué pescadito será? ¿Qué pescadito será? Ahorita lo vamos a... Vamos a desengancharlo Ahorita lo vamos a revisar Miren que ha salido Esto es lo que ha vomitado el lenguaje Esto es lo que ha vomitado el lenguaje ¿Qué pescadito será? No sé, no, yo la verdad Que desconozco el nombre Es muy pequeño Para tener la referencia de qué pescado es Si ustedes saben Déjenmelo ahí en comentarios Qué pescadito es Que se devoró ese lenguaje Miren Ese lenguaje que está saltando Se lo ha devorado Vamos a seguir con la pesca Miren Vamos a seguir con la pesca Lenguadito Miren Miren este pequeñito Miren el paten Un lenguadito bebé İşte a mi Miren el paten Cuidate, chao Y ahí se fue Este asesino de asesinos Hoy es su gran día Sigamos, sigamos amigos, sigamos Y ahí se fue Ya bueno, retirémonos Dejó de picar en patas Y amigos, vamos a dejar por un momento Esta zona, este sitio Que nos ha dado unos Nos ha dado seis piques De los cuales hemos logrado cuatro lenguados De esos, uno de buen tamaño Más o menos de tres kilos Casi tres kilos puede ser Y los demás unos medianitos Entonces vamos a dejarlo por un rato Ahora nos vamos a ir a zona de rocas Hacia esa dirección En busca de la corvina Como nos irá, no se lo pierdan Vamos a seguir en este video Así que acompáñenos Y espero que disfruten De esta bonita jornada Nos vemos, nos vemos Estamos junto con nuestro amigo El Archacón de Disfruta Pescar Y Noesito David Nos vemos, nos vemos Vamos a zona de rocas Ya estamos en zona de rocas En busca de las Corbinator Y amigos, comenzó el torneo De las artes pescales Vamos Vamos Corbinator Demuestra que eres pescador Bueno amigos, de regreso Después de estar pescando En la zona de rocas Voy a ir a probar allá En la misma zona Donde voy a agarrar los cuatro lenguaditos Y si no pica Nos estaremos retirando Así que Ahí nos vemos En la buena parte El momento ha llegado A ver ¡Gracias! 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 Azul Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. De veritas, de veritas. Gracias. ¡El último tiro! Gracias playita, gracias señuelito y sobre todo, gracias Diosito. ¡Vámonos! Ya amigos, llegamos a esta zona, conocida por muchos, desconocida por pocos, a probar para los lenguados. Gracias. 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 Segundo lance. Con una lulli. Gracias. 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 ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Tú qué dices? ¿Vámonos? Vámonos. Ya vámonos. 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 ¡Ya! ¡Ay! Yo que tenía la mano limpia. Ya bueno, digo. Nos vamos, nos vamos, nos retiramos. Nos retiramos de acá, de este sitio. Por la lluvia. Nos corre la lluvia. Porque de ser nosotros, nos podíamos quedar hasta mañana. Porque en un instante, en un momento, puede ser que nos sorprende el gran pique de la Corbinota. Nos vemos, Alarsam. Nos vemos, Pedro. Nos vemos. Recién. Miren cómo se ha tornado la tarde, empate. ¡Ah! Chuchatón. Miren cómo se ha tornado la tarde. Chata. Vete, vete. Ayuda, ya. Nos retiramos, nos retiramos. Chau, chau. Chau, chau, chau. Vete, vete.